¡Suscríbete al canal! En el Star Zamora Ranch, una abierta se jugaba Y el debut en las mechadas, a los picos la ganaba En el carril la victoria, de Austin Texas se jugaba Y en su segunda carrera, con el Cobas se enfrentaba La Chanel muy fácilmente, la carrera la ganaba Comico cuadra Murillo, a la Chanel la retó Siempre en San Antonio, toda la gente lo vio Que el Comico de Murillo, en la foto no salió Abierta de puras yeguas, en los pinos la jugaba Las yeguas más tanquilleras, en el carril se enfrentaban Cien setenta y cinco yardas, fue la tierra que enfrentaba Cuadra Pisces con la vela, cobra la paloma metió Santa María con la Jenny, y la Chanel le ganó Aquella vierta de yeguas, muy fácil se la llevó La Cristi de Cristo Rey, a la Chanel enfrentaron Muy seguro de robar, la vaca y luna soltaron La Chanel... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Doñanis ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Pues aquí, chállate! ¿Los caballos van, pocas que te puso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!